Emilia, qué gusto estar contigo, tantas cosas están pasando este año 2019 que finalmente nos encontramos cara a cara porque quiero, por fin, porque viajás tanto, estás haciendo tantas cosas. Muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes, así que acá estamos recalentando a full. Wow, cómo recalentaste todo, porque, a ver, el tema funcionó muy bien desde lo musical, desde el videoclip y también desde esa seducción, todo lo que se propone y algo muy actual también que es mezclar esto de cómo nos comunicamos hoy también. Exacto, también, muy de redes sociales todo, pero obviamente es con cuidado y siempre riéndome de eso. Súper loco, nunca me pensé que iba a tener tanta repercusión, en dos semanas ya lleva 3 millones y medio, muy loco. Así que súper agradecida con la gente que lo escucha y veo que lo pasan en boliches, hay mucha gente haciendo covers y baile, cantando. Es muy loco ver para mí que están haciendo eso con mi canción. ¿Cómo fue la experiencia para vos, el camino? Porque evidentemente para salir con este primer corte lo debes haber pensado, elegir cuál era la indicada, la canción indicada y saliste con todo. Bueno, fue un año intenso de buscar la canción, viajé mucho a Miami encontrando como el sonido, qué era lo que quería cantar, qué era lo que quería decir y estuvimos y habré hecho 10, 15 canciones. Que bueno, ya la segunda se viene muy pronto, pero vamos a hablar de esta porque todavía falta. Pero sí, obviamente fue un trabajo intenso y me encanta porque yo también compongo, también compuse Recalienta. Pero no es autobiográfico por las dudas, yo lo aclaro, por las dudas. Sí, a ver si alguno piensa. Sí, claro, claro. Pero sí, a mí me gusta estar en todo encima, me cuesta como delegar. Obviamente hay un equipo detrás que me ayuda, la discográfica de Walter Kohn y el equipo de Sony Latin, y bueno, Sony Argentina que ahora estamos haciendo la gira de prensa. Y yo estaba en la edición del video, en los colores del video, en la edición de las fotos, qué foto era, qué no quería, qué salga. Y porque también me gusta como cuidar la identidad de todo y que se vea reflejado que soy yo. Pero Emilia, lo que se ve en el video también es un personaje, está interpretando lo que dice la canción. ¿Jows tenés pensado? ¿Cuándo? ¿A fin de año? No sé. Bueno, shows, como recién es mi primera canción, yo, no, una vez, con una, re chorra. No, obviamente en un futuro cuando tenga un CD o saque mi mini álbum, también están los planes, obviamente se vendrán muchos shows, así que están invitados mis amigos de Magazine. Bien, muchas gracias. Seguimos en redes sociales también, ¿dónde? ¿Cómo te buscamos? Muy bien, mi Instagram, arroba Emilia Mernes, mi Twitter, emimernes y en bajo, así que están invitados ahí. Que yo también estoy siempre contestando mensajitos y hablando con los fans, me encanta. Un gusto Emilia, lo mejor para lo que viene, recalienta, no se lo pierdan, gracias.